Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Así nos dice un bello himno cristiano. Del Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, de los versos 6 a 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, para que no las pisoteen con sus patas y después se vuelvan y los despedacen a ustedes. Por tanto, todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, háganlo también ustedes por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta, y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nos invita el Señor en este hermoso Evangelio a saber tratar a los demás, a llevar a los demás de la mejor manera posible, a hacer la vida tan agradable de los demás. Hay una narración que dice, ten cuidado cuando vas subiendo por la montaña, porque si no tratas bien a los que encuentras en el camino, recuerda que después tendrás que bajar, y tal vez te traten mal, tal vez te ignoren. Por eso, hazte amigos, el cristiano tiene que saber que debe transportar a su corazón el amor de Jesús, tener en su corazón los mismos sentimientos de Jesús, amar como Él, mirar como Él, hablar como Él, siempre en ese plano de amor y de misericordia. porque si no nos gusta que nos maltraten, no debemos maltratar a nadie, así lo dice el Señor. Claro que esto no es fácil, ¿verdad? Por eso dice el Señor, hay que entrar como por la puerta estrecha, decir, hay que aprender a ir despacito, y hay que ir aprendiendo poco a poco la belleza de esta inmensidad de la existencia. Que el Señor entonces nos enseñe a tratar bien a los demás. En esto fue ejemplar el santo que hoy recuerda a la iglesia, San Luis Gonzaga. Se nos cuenta que Él, pues, entró muy joven a la compañía de Jesús, no alcanzó a ordenarse, porque murió muy joven, y murió precisamente tratando a los demás que estaban enfermos, se contagió de la peste y murió. Pero se cuenta que era de una educación inmensa para tratar a todo el mundo, de un cariño no afectado hacia todos los demás. Señor, que nosotros aprendamos a tratar a los demás como Tú nos tratas a nosotros, con tanta delicadeza, profundidad y gozo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.